La señora Marta era una maestra de tiempo completo que impartía clases a niñas y niños de Chiapas hasta que su hija menor fue diagnosticada con trastorno del espectro autista. Cuando nace mi bebé empezamos a ver que tiene alteraciones del sueño, que no dormía bien, tenía lapsos muy cortos de sueño, lloraba demasiado, entonces empezó a llamarnos la atención. Van pasando los meses y vemos que no hablaba, no balbuceaba y si la tocábamos ella gritaba. Buscamos una cita con el neurólogo pediatra, el neurólogo pediatra nos atiende, la ve y nos dice que necesita hacer más estudios porque mi niña está dentro del espectro autista. Fue en ese momento cuando inició esta travesía de más de ocho años, visitando especialistas, instituciones, centros y personas que pudieran intervenir en el tratamiento de su hija con el fin de buscar un avance ante este padecimiento. Empieza una serie de estudios, estudios, estudios y empiezan a medicarla y nos dicen cuando le hacen el electroencefalograma nos dicen que ella aunado al trastorno del espectro autista ella tiene epilepsia, entonces pues queda uno en shock la verdad, para que uno lo dijera es tardado. Sientes impotencia, te haces miles de preguntas, ¿por qué a mí? ¿por qué mi hijo? ¿por qué tiene que pasar esto? ¿qué estoy pagando? ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? ¿qué hice mal? Sin embargo, su amor de madre hizo que incluso visitara especialistas en Ciudad de México y Chiapas donde a su hija también le diagnosticaron trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Cinco años después, otra noticia llegaría a su vida. Su hija mayor también sería diagnosticada con un síndrome del autismo llamado Asperger en el cual las personas que lo padecen tienen problemas con destrezas sociales, emocionales y de comunicación y además tienen conductas e intereses inusuales. Ella empieza a tener problemas en la primaria, en quinto grado no socializaba y se apartaba y solo le interesaba leer libros y sus temas que a ella le interesaban nada más. Entonces me piden que yo la lleve con un psicólogo. Entonces la manda, llegamos con el psicólogo y el psicólogo me canaliza para el DIF y me dice que hay otra situación ahí. Fue creo un poquito más doloroso porque dejamos pasar mucho tiempo y yo me sentía en cierta forma culpable de no haberme dado cuenta después de 10 años venirme a enterar que ella necesitaba apoyos extras y que yo no me di cuenta. En la actualidad, la señora Marta lucha y se involucra en cada terapia. Junto con sus hijas ha librado muchas batallas dentro del autismo, reflejándose en el avance que tienen las pequeñas. Esta fuerza le permitió unirse a más madres y padres de familia con hijas e hijos dentro del espectro, con quienes ha caminado para lograr la inclusión social de los mismos que apoyarse cuando sí se requiera. Nos apoyamos, ahí ingresan también papás nuevos a quienes les hacemos ver y sentir que no están solos y que no son nada más sus hijos, sino que somos una gran familia y que todos luchamos por el mismo fin, que nuestros hijos tengan inclusión dentro de la sociedad en todos los campos, en todos los ámbitos y también que sea nuestra sociedad más sensible ante la situación de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan una calidad de vida mejor. La señora Marta invita a las madres y padres a observar y detectar ciertos comportamientos que pudieran indicar que sus hijas e hijos pudieran padecer este espectro, ya que una detección temprana genera mayor probabilidades de avance. Que cuando sospechen ellos que sus niños no están o no van de acuerdo a la edad, de los niños en general que llevan retraso en el lenguaje, que les hablan por su nombre y no les hacen caso, o que pareciera que fuera sordomudo, o que les ven que tienen ciertas afinidades como por ejemplo caminar de puntitas, o movimientos con sus manitas, que lloran demasiado. Ese tipo de cosas son alertas para nosotros como papás, sobre todo el lenguaje, el retraso en el lenguaje es muy notorio en ellos. Es muy importante que nuestra sociedad se dé cuenta que no viva en la ignorancia, que se den cuenta que son personas que necesitan del apoyo de todos nosotros para ser parte de nuestra sociedad, porque realmente no es que ellos vivan en un mundo diferente, es que nosotros hacemos que ellos no sean parte de la sociedad en la que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque ellos tienen dificultad para socializar. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.